otra vez estamos con ustedes de la punta de los pelos a la punta de los pies el espectáculo nacional internacional moda marcelo tinelli arrancó su programa de show match con todo al euforio de que la selección argentina clasificó jugando con ecuador en quito para rusia 2018 lleno de elogios a su amigo león el messi pidiendo a todos entrar a la meximanía por dios lo que jugó el enano hoy leo te amamos dijo marcelo con mucha euforia y aseguro tenemos que gestionar el programa en rusia el año que viene que victoria tremenda golazos me quedé pensando si había cantado el himno e importante ironizó sobre los comentarios de la actitud de messi que miró hacia el piso durante todo el caso el mundial de rusia 2018 generó hay muchas expectativas ni un chú se pudo salvar bueno los escenarios el espectáculo se retrasó una hora y media bueno para que el público pudiera ver a su equipo bueno la medida por supuesto generó los seguidores de bono explotarán a través de las redes quienes manifestaron su enojo por tener que ver más tarde el show por culpa de partido pero al final bono muy amoroso como siempre dijo que estaba bien tenían que ver era era algo muy importante era la selección argentina para un mundial 2018 así que ellos podían esperar buenísimo el enorme éxito de madonna en hay duns se debe esta vez al estreno de su especial musical revolver que se presenta en streaming la reina del pop ofrece a sus seguidores la intimidad de su última gira mundial donde se ha presentado en más de cincuenta y cinco ciudades el docu reality se rodó durante su estancia en australia y se estrenó originalmente en show town sus más fieles seguidores podrán ver algunas de las escenas tras bastidores entrevistas e interpretaciones de sus grandes éxitos la gira de rebel heart share generó más de 169.8 millones de dólares dirigida por danny tolly y nice man resma el film de más de dos horas contiene imágenes inéditas de la grabación de lágrimas de un payaso la presentación exclusiva que realizó madonna para sus admiradoras pudieran festejar su regreso a australia después de 23 años hay datos increíbles de madonna realizó un total de 82 presentaciones con más de un millón de asistentes en total y es la única solista que generó mil millones de dólares en sus días a lo natural se ha dicho y la moda no podía quedarse atrás las telas orgánicas fabricadas con fibras naturales eran las verdes de la colección primavera verano veremos mucho lino algodón cáñamo sisal y yute entre otros la propuesta tiene que ver con la tendencia halti y natural su suavidad en el contacto con la piel y su buena oxigenación también tiene que ver con el boom de los susceptibles las grandes marcas apostarán a prendas confesionadas en base de fibras naturales ajenas a la contaminación atmosférica y nos encontramos en otra edición de la punta de los pelos a la punta de los pies no te olvides chau chau no